hola cómo estás soy guillermo arias de sysplany acá te voy a mostrar cómo descargar el reporte que nos va a servir para la contabilidad reporte de las ventas entonces nos vamos acá donde dice contabilidad y acá bajamos a la opción reporte listo aquí lo que vamos a hacer es buscar el período en este caso vamos a poner el periodo de noviembre venta por supuesto y esto es opcional podemos colocar el estado del comprobante o no bien un clic o le quitamos y ahí queda y luego marcamos generar bien se genera el reporte y aquí está en una hoja de excel bien aquí este reporte claro tienen que hacerle clic que me dice habilitar edición para que puedan hacer algún tipo de maquillaje digamos a la hoja porque por ejemplo acá viene el número del ruc pero está en formato científico hay que abrir un poquito de esto está un poquito mejor no está mejor presentado toda la información adivina acá el tipo en este caso se trata de 03 para la boleta 01 para la factura el número y serie no acá está de 01 por ejemplo número 545 y todo lo demás todo está aquí en el excel eso sería todo gracias